hola hola qué tal mis amores cómo están el día de hoy visita para todos ustedes como que me veo muy cerca no sé y no se me ve bien como siempre o sea no hay luz no hay mucha luz qué tal chicos cómo está vamos a dejar el teléfono qué tal que han hecho más extrañados ya veo que casi no me escriben en un canal ya me tienen olvidado ustedes ya tienen a otra capaz aquí como hace muchísimo frío como que me cogen el turón no sé qué mismo que les iba a decir ay ya que me tienen olvidada ya no me escriben ya no me mandan su mensajito ya no chateamos ya no me llaman nada absolutamente nada ya me tienen es olvidada en la phrase o así que bueno no importa eso y qué más para las personitas pues que son nuevas que me quieren conocer porque hay unos que no me quieren conocer pueden ir a mi instagram que estoy como daniela punto ronquillo guión bajo de grande y podemos chatear mandando fotitos conocernos y eso pero ojo no me van a tener ahí abandonada como los otros como los triteta y mi amistad ya no me escriben ni nada les cuento que me compré un shampoo de cebolla que me recomendaron por el cabello por la por lo que tengo las extensiones y esto se me dijeron que tenía que cuidarme podemos compré hace días vienen tres productos este es el shampoo el otro es un acondicionador que tengo que ponérmelo con un gorrito térmico y dejármelo 40 minutos y desde aquí este tengo que poner un spray o sea ponerme este es el spray me lo pongo en todo el cuero cabelludo este sí no me lavo este no me lavo el cabello estoy probando para ver qué tal les cuento para que le compren a su novia su esposa y eso para que también se cuidan el cabello disculpen mañana me toca madrugar ya es tarde hoy he hecho muchas cosas déjenme ponerme en este porque no cargo nada mañana me toca levantarme temprano tengo que tomar unas fotos con full mercadería que compramos nuevos así que mañana me toca levantarme temprano juiciosita a trabajar se ha dicho a trabajar porque en la vida nada es gratis que me toca levantarme temprano juiciosita a trabajar se ha dicho que no hay que hacer lo que faltaba ahí está que me partan la tarta, que me partan la tarta que me partan la tarta, que me partan la tarta escucha esa música que tal les parece ahí sí que me partan la tarta Gracias.